Bueno, y el próximo sábado en Nueva York, choque de dos campeones, pelea unificatoria en la división Peso Plumea Junior, cuando el filipino Donito Donaire se enfrentará al cubano Guillermo Rigondeux, o Rigondou, él me dijo Rigondeux. Para el cubano exolímpico, su trayectoria de campeón amateur a campeón profesional ha sido como una montaña rusa, pero esos eventos lo han preparado para la pelea de su vida. Tuve la oportunidad de compartir con él y eso fue lo que nos contó. Esta pelea para mí significa un paso más en mi carrera deportiva y estamos unificando con el mejor golecedor, Donito Donaire, que salió del año. Tratar de ganar mi pelea como lo hemos hecho hasta ahora. Yo tengo mis habilidades, ya llevo varios años en esto. Dos medallas de oro y ahora un campeonato mundial. Para Guillermo Rigondeux, su carrera ha sido una trayectoria de altos y bajos. Y ahora el boxeador cubano se está preparando para la prueba más difícil de su carrera. Una pelea unificatoria con el Pujil, que es conocido como el más peligroso de la división de los pesos Plumea Junior, el filipino Nonito Donaire. Rigondeux dice que está listo para el combate. A pesar de los recientes disturbios que ha enfrentado después de salir de su entrenador anterior, Jorge Rubio, y reunirse con su ex entrenador aficionado, Pedro Díaz, para el enfrentamiento. Una combinación donde ambos prometen éxito. En el entrenamiento. Soy el primero que entreno, el primero que me levanto y el que es más fuerte lo hago. Nos levantamos las cuatro de la mañana todos los días. Fuera del ring de boxeo, Rigondeux ha estado luchando su batalla personal de una ausente familia. Su pérdida fue marcada en el verano del 2007, después de firmar un acuerdo promocional con Arena Box Promotion y no aparecieron sus programados Juegos Panamericanos. Él y su ex compañero Islandi Lara fueron detenidos por la policía en Brasil, suplicando volver a Cuba. Esa decisión fue muy complicada porque cuando tuve problemas en Río de Janeiro, comían que me iba a quedar en Brasil. Y bueno, ya cuando llegué a Cuba me sacaron de la preselección nacional y tomé la decisión de venir para acá. Secretamente, Rigondeux hizo negociaciones con partes extranjeras para organizar su vida de Cuba y entrar al mundo del boxeo profesional. Esta decisión tuvo la consecuencia de abandonar a su esposa y a sus hijos y con la perspectiva de nunca más volver a verlos. En febrero del 2009, fue transportado por contrabandistas mexicanos hacia los brazos abiertos de los promotores de Miami. Aquí no tengo familia, pero bueno, aquí estamos, haciendo lo que siempre he sabido hacer. Es muy difícil, ya que deja todas tus familias en Cuba. Es bastante difícil porque no se sabe hasta cuándo uno pueda regresar a Cuba. Mientras que su corazón está en su tierra natal, la cultura y la pasión de la ciudad de Miami ha hecho que la tan difícil y dolorosa decisión sea más fácil. Miami es latino nada más, todo cubano. Y bueno, todo el mundo está pendiente a cuando vaya a pelear y la comisión me voy al 100%. Su combate contra Donaire es uno de los más esperados este año. Ambos poseen velocidad y la potencia de terminar una pelea con un gol. Una victoria les debe abrir las puertas para otras oportunidades. Bueno, probar quién es el mejor libra por libra en las 122 libras. Eso se va a ver el 13 de abril, que todo el mundo va a estar presente y mirando la pelea. Para mí no es presión, yo he peleado en varios eventos. Es una pelea más. Es más fácil ser campeón mundial aquí que ser campeón olímpico. Bueno, muchas gracias y te esperamos en República Deportiva después de tu victoria. Bueno, Guillermo Rigondeux, 11 peleas, 11 victorias, 8 por nucao. Actualmente campeón supergallo de la AMB, medalla de oro en Sidney 2000 y Atenas 2004. Gracias, Michelle, por la nota. Quedó bien bonita la edición. Y bueno, es un momento de hacer pausa. Más adelante tenemos la famosa libreta de apuntes con el conde Iván Cata-Useo. Ya nos vemos.